Estamos acá con gente también que está muy vinculada con la música. Música épica, original, música celta, épica. No vino el gaitero, se me escapó el gaitero. Pero veniste vos que soy irlandés que voy a tener buena cerveza, me cae bien. Sí, siempre voy a ver. Vino la directora que los tiene flipando a todos, ahí volando a todos. Y vino Leo, ¿cómo va? ¿Bien? Emanuel y Leo también que forman parte de esta apuesta que se llama El Origen. Bien, cuéntennos qué la componen porque sabemos que no es solo música, es un poco de todo, ¿no? Hay de todo. Es una obra que tiene todas las disciplinas artísticas y todas las manifestaciones artísticas que te podés imaginar. Desde el piso, desde el aire hay contorsión, hay teatro, hay danza, hay acrobacia, hay telas, hay trapecios, hay liras. Y bueno, hay la música en vivo del grupo Clannabis componiendo esta obra que se las trae con 50 artistas en escena. Así que es una apuesta súper ambiciosa para la ciudad y esperemos que nos acompañen todos los rosarinos y nos elijan. Bueno, y lo que nos contabas antes, Emanuel, que en otras puestas lo que han hecho es musicalizar con temas de otras bandas. Todo lo que hacen ahora es en vivo y es música original, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es la tercera vez que El Origen salimos a escena con El Origen. Hemos estado en San Nicolás en un momento y bueno, esta es la segunda vez acá en Rosario. Mirá, ahí tenemos imágenes en bandas. Ahí está, ahí va. Y esta vez dijimos, bueno, hacemos la música que toca la banda, todo música original. Queríamos hacerlo y bueno, es justamente El Gaitero que nos vino, que es un monstruo musical. Bueno, Víctor también, que se pusieron un poquito y ayudando a nosotros también. Y están todos caracterizados los músicos también. Sí, sí, sí. Ahí están todos camuflados. No se saben si son... Se puede decir de cierta forma. Sí, la verdad. Inclusive tienen un acting, los músicos, digamos, hacen. Sí, una aparición por ahí, sí, sí, sí. A lo mejor no es el acting nuestro, pero algo, algo, algo. ¿Y cómo se hace, Jimena, para coordinar? Porque acá tenés baile, acrobacia, teatro, tenés puestas, digamos, visuales muy importantes de luces, la banda en vivo. ¿Cómo hacés para combinar todo eso y que tenga todo un correlato, una continuidad, no? Y se arma como una especie de rompecabezas, porque como todo pasa a la vez, o sea, vos tenés las secuencias de trapecio de lira, de telas y abajo la gente moviéndose, entonces es como que se va haciendo en bloque y como me guío por los tiempos musicales, entonces bueno, a lo mejor justo cuando hay un escape de telas, abajo bajan. Puede pasar otra cosa. Exacto. Usás todas las dimensiones, todos los espacios, David. Y después se compone todo junto a ver cómo queda y bueno, y sucede el milagro. Pero bueno, sí, es un trabajo bastante intenso, pero bueno, el equipo responde, hay mucha garra, hay muchas ganas, hay mucha pasión. Y seguramente mucho ensayo, ¿no? Claro, y mucho ensayo. Mucho ensayo, ¿cuánto ensayan? Un montón. Y meses. Un mes. Digo, la semana, ¿cuántas veces se encuentran? Y tres veces por semana, y los sábados que nos podemos combinar todos los 50, ensayos de 2 de la tarde a 7 de la tarde. El talento es primordial, es lo primero, si no tener talento no llega, pero después hay que trabajar. Y la ura, claro. Y después el individual, cada uno se entrena lo que hace, el músico sigue tocando. Y en bloque un poco, nosotros por nuestra parte, si dos días a la semana dándole el reto, el otro lado, ve los temas, nosotros el tema de la percusión, tratar de ensamblar, a ver si queda bien, que es lo que se puede hacer, algunas ideas así de... Te mandamos un audio, Jimena. De audio. Jimena, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sacar la guitarra. Debe ser uno de los espectáculos con más gente en escena, ¿no? ¿En Rosario, en este momento? En este momento, sí. Sí. Sí, sí, o sea, una dimensión de espectáculo súper, súper interesante. Y Rosarino. Y Rosarino. Y Rosarino. Integramente Rosarino. Incluso está Alejandro Lavallén, que es el coreógrafo de Pachano, que ahora está como director también coreográfico, estuvo bailando por un sueño, era el coach de Doman. Bueno, si logro algo con Doman. O sea... Es un genio. No, claro. Sí, claro. Tenemos esperanza. Así que Ale también nos dijo que sí este año, así que bueno, estamos rodeados, él Rosarino también, ¿no? Sí, 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 todo Rosarino 100%, súper orgulloso, claro. Y cómo han venido, digamos, evolucionando, porque yo me acuerdo de Mejor No Hablar de Celtas Cosas, por ejemplo, en cuanto a la cuestión musical, que han ido avanzando, después con el origen, me imagino que van metiendo modificaciones y que van siendo cada vez más ambiciosas cuando lo vuelven a plantear, ¿no? Sí, sí, porque hay cada vez más entrenamiento, ellos tienen cada vez más conocimiento. Sí, sí, nosotros, bueno, en este caso, el que hablabas vos de Mejor No Hablar de Celtas Cosas, era una propuesta de dos bandas amigas, que bueno, siempre invitábamos a una tercera y en ese momento éramos cuatro, sí, íbamos a ser cuatro, más un invitado, ahora somos en el Clan 7. Claro, somos un poco más, sumamos más gente este último año y como que empezamos a fusionar un poco más, arrancamos un poquito más tradicional y después empezamos a decir, bueno, nos expandimos un poquito y... Exactamente es mucho, hay diferentes climas, se interpretan con los otros instrumentos... Ahora, si quieren hacer bailar a cien mil personas ustedes, si se lo proponen, ¿verdad? O sea, a todo el público lo hacen bailar y lo hacen... Y si no, lo provocamos y lo hacen... Lo logran, y sí, porque con la energía que se mueve ahí es tremenda. Bueno, hay un par de imágenes ahí, justo están... Que hay gente bailando, ¿no? Sí, fuimos, bueno, un año a Belgrano, a Villagenal de Belgrano, en Octodorfel y... Sí. Para que tenés... Para que tenés... Para que tenés justamente la colonia... Claro. Ahí no había que ser demasiado también. Bueno, inviten... Acá los invitamos al origen y después inviten en alguna privada que hay de... ¿No? Para... Sí. También. Para que tenés una pita privada. Escuchar un poco de... Eso nunca falta. Sí, sí, sí. Eso nunca falta. Un ensayo supongo que sería bueno. El ensayo también se hace así. Claro. Bueno, un placer tenernos acá y muchísimo éxito con la presentación. Bueno, hagamos la invitación oficial, Monchi, para que los chicos nos cuenten dónde los pueden ir a ver. Aparte, se dan el lujo de estar en uno de los mejores teatros de la ciudad, ¿no? Ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. La comodidad, el lugar, la prestación de la gente ahí es increíble. Bueno, invitación. Jimena, te toca a vos, directora. Bueno, este domingo a las 20.30 horas en el Teatro Auditorio Fundación. Los invitamos a ver un espectáculo que es totalmente ambicioso y soberbio. Muy bien. Así que espero que nos acompañen porque, bueno, el Rosarino a veces acompaña productos de afuera y nosotros acá tenemos... Somos más de afuera todavía. Sí, sí. Somos del otro lado del charco, tenés que decirlo. Y a veces acá hay mucho talento, hay mucho para dar, hay mucho trabajo. Así que, bueno, espero que nos acompañen. Nosotros les vamos a dejar entradas para que ustedes puedan sortear. Bien, buenísimo. Ni que nos puedan acompañar. Domingo, ¿a qué hora? 20.30 horas. 20.30 fundación antes. Y nos queremos saberlos en una compañía internacional o de Buenos Aires y que vengan a visitarnos como el Rosarino exitoso, sino que los veamos antes, ¿no? Sí. Eso está bien. Antes de que suban la entrada. Antes de que suban la entrada. Claro, después se pega una gira por Europa, vienen acá y te cobran la nevla. Bueno, ¿por dónde las anticipás? En San Martín 1452, que es donde entrenamos nosotros, que es de Estras de Escena, que es la escuela de acrobacia y danza que, bueno, que nos sostiene. Que está buenísimo también.